¡Jala, jala, 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 jala! ¡Ay, qué buen está! ¡Aaah! Te pido por este gato, que lo llenes de gracia y amor, que juegues, salte y esté cerca de su dueño siempre. Cancelo toda rebeldía y antipatía con su dueño. Que sea un gato obediente y que no se escape de la casa. Que sean fieles como los perros alegres y que muevan la cola de alegría. ¡Aleluya! Cancelo espíritu de felinos salvajes de su familia de los leopardos y los tigres. ¡Ahora, se libre gato! 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 ¡China! ¡China, tranquilo! ¡China, tranquilo! ¡China, tranquilo! ¿Qué tiene esto, amigo? ¡Ello! ¡Ello! ¡Ello, pepino, mongola! ¿Qué tiene esto! ¡China, tranquila! ¡China, tranquila! ¡Está medio de chorro! ¡Las hijas de... ¡Jina, tranquila! ¡A mí me han dicho! Oh no, 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 oh no. ¡MIRHAUS! ¡¿QUÉ?! ¡Está acabando el año! ¡Gózate lo que queda! ¡Vamos! ¡Para de bola! ¡Que se está acabando el año! ¡Cóntate lo que queda! Las mujeres están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya. Ser valiente es llegar a la casa borracho a las 5 de la mañana y que la esposa lo esté esperando en la puerta con una escoba en la mano y decirle, va a barrer o va a volar. Eso es ser valiente. ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Se me va! ¡Se me van! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Tú también! ¡Y tú también! ¡También te me vas! ¡Zumba! ¡Hoy sigue así! Y enseñarnos tu belleza Y marchito perecer Todo tiene su final Nada dura para siempre ¡Suscríbete al canal!